Este informe que ustedes entregaron el día de hoy hablan de todo, pero menos de la deuda social que ustedes tienen con el sector universitario no hablan de la homologación 2010-2011, profesor Navarro no hablan de la deuda que tienen entre prestaciones del año 98 no hablan del sector universitario de la reposición de cargos no hablan y no le dicen al país que hay trabajadores universitarios que cobran un salario menor que el sueldo mínimo y esa es la realidad que viven otras universidades que cuando yo tenía un año en 1984 los profesores universitarios cobraban 5 veces más lo que cobran hoy en día y esa es la realidad de nuestras universidades y ese es el problema que usted no le quiere decir al país y no somos locheros, ministro no somos locheros porque cada locha, cada pucho, cada río lo vamos a reclamar en cualquier espacio dentro de la asamblea y fuera de la asamblea y aprovechando que está la ministra de salud ¿Usted sabe qué es esto, ministra? ¿Usted sabe qué es esto? Esto es una fotografía del Consejo de Ministros Ampliados del 19 de septiembre del año 2009 allí se dijeron varias cosas uno, la instalación de las seis nuevas vicepresidencias se habló también, bueno, estaba la presidencia de 17 gobernadores se habló bastante del presidente Zelaya pero la denuncia más importante que animo a traer al Parlamento no la digo yo no la dice la Unidad Democrática no la dice Dinora no la dice Enano Ávila la digo el presidente de la República y es que 2.000 módulos de Barrio Dentro están cerrados esa es la verdad esa es la verdad, están cerrados eso lo dijo el presidente de la República y hoy venimos a traer una propuesta presidente, venimos a traer una propuesta hay 22.500 estudiantes de medicina en el país que están a la orden para abrir esos barrios dentro de manera inmediata póngale usted flecha, ministra para reunirnos con los estudiantes con los decanos con las autoridades universitarias y poner activos esos módulos de barrios que denunció el presidente de la República un nuevo tiempo es democracia social